Voy a ver si puedo pillar por debajo Mientras hace walls Y a ver si con la class lo puedo frenar ¡GENTE! Tenemos aquí un cacho hacker De estos descarados Es la segunda vez que me encuentro un hacker Descarado, en plan que no lo oculta Y a ver que nivel tiene Nivel 87 Lo han matado Si bueno que da igual porque la ranker no va a contar Ya Por lo menos se puede jugar Si lo bueno es que si te ruindes Si te ruindes no se si te lo Cocina Compresor creo Si, se ha metido para compresor No lo veo No lo veo Joder pues que el rabia porque lo estamos ganando bien Tio y bah Ya Mira si tiene que ser malo el hacker para que le vayamos Hostia hostia Todavía lo has hecho La primera ronda no debia llevar a hacks No porque no se me dio cuenta Toma Humillado Seguramente te consideras Guay Me vengo Yo hubiese sido uno de los que ha palmado nada mas empezar Porque venia a morarlo Nah si I don't know man I don't know No 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 Ya está Vamos a intentar ganar porque capaz es de estos hackers que no banean tío Ya Y aún no comemos Mejor asegurarse el tiro No No Vamos a intentar ganar porque quizás no les va a bajar y perdamos los puntos Ha puesto pinchos en todas las puertas Donde He reportado Si No 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 Exacto Ahora mismo, por ejemplo, estará atacando y aunque lleves un DMR... Hostia. Vale, el hacker. Va con Clash con el escudo en la cara. Mira, el hacker. Bueno. ¿Tendrá a Wallhack? No parece, ¿no? Sí. Bueno, antes me ha matado con Walls. Sí, claro. Me prefiero que... Madre mía. ¡Qué cojones, ¿sabes? Va mirando para atrás. Ya, ya, ya. Sí, sí, bien. No sale ni como me ha matado. En plan, solo lo he visto. Esta puta hija. Madre mía. Uy, ha matado uno. ¿Te devuelvo en el KD también? Eso creo que no. ¿No? Bueno, no lo sé. Oye, si puedo jugar... Ah, y Montana está... Claro, vale. A Montana porque... ¿Blitz, quizás? Voy a probar Blitz. Me voy a pillar un escudo. Yo me pillo Fuse con el escudo. No estoy acostumbrado a jugar contra hackers... Cantosos. Ya, ya, ya. Hace tiempo que no me he encontrado uno así tan descarado yo. Es que deberían... Es que deberían... A esta gente de... Porque claramente aquí se puede ver que en el programa que es una smurf es un nivel 87. Ojo, 87 niveles y aún no lo han baneado, eh. Ya, ya. Y ha jugado... Casi 100 rankeds, tío. Joder, y no... Bueno, quizás... Igual, sí. Igual, sí. Pues sí que verá que están baneando un montón últimamente. Ya. Bueno, yo no hago más que ver ahí, ¿viste? Tienen la albúndiga del Doom 1, tío. Madre mía, qué retro. Ya, ya. Es un tío ya... Es un tío ya mayor, eh. Como para estar haciendo estas tonterías. Si tienes la imagen del vertido. Un poco maduro ya. Pues eso es lo que te decía. Que... A mí hay una cosa que lo encuentro... No sé, un poco frustrante. Es que tú vas con un DMR, por ejemplo. Que en teoría deberías tener la ventaja en picks largos, ¿no? Y porque un Dock... Tiene una coja y tiene una arma automática, ¿no? Pues tira hacia saco y si te da la cabeza, gana. Y eso es del plan... A ver... Sí, pero... Estaría guay que, por ejemplo, los DMR tuviese un rol más de... Pues mira, aguantar ángulos largos y tal, ¿sabes? ¿Lo han matado o no? Ese no era. No, no era ese. Mira, la tengo aquí. Enfrente. Está disparando. Con el escudo. No me puede dar porque... Solo apunta la cabeza, creo. No me puede dar el brazo. ¿Qué? Me ha dado... Me ha dado un golpe al escudo. A 50 metros. Y me lo ha quitado. Que es una... Me ha cuchillo al aire. Y me ha dado el brazo. Me ha dado el escudo. Una edad. Míralo. Es mi pala de espaldas, tío. Qué cojones. Ya, ya. Es que... Pues a mí me ha cuchillado el escudo desde aquí dentro, donde está ahora Twitch, afuera, ¿sabes? Yo he tenido la oportunidad de matarlo porque cuando ha cuchillado por eso estaba apuntando. Cuando ha cuchillado se lo ha visto a la calva. Ya, ya. Ya, ya. Ay, pues saca mi última rank del día. Joder. Puta pérdida de tiempo. Qué majada. Por lo menos... Salimos en YouTube. Bien. Qué descarado. Cómo no? 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 Practil GalSox no debe detener porque si no, porque no va a matar a... Sí? Pero antes... te acuerdas? En la ronda que nos ha matado con Lion se ha puesto debajo mío, me disparó a través del suelo... Ah... Madre mía, que la lucha ahora a ver que? ah que habían tumbado al hacker y lo ma... madre mía tío le ha matado a cuchillón de traves de la paz madre mía ok, hay game rush si, vamos yo que se prefiero perder que se acabe ya esto que se acabe ya esto un chill a ver con el escumado si puedo se le cegara pero es que seguir habiendo a través del flash imagino a BlackBerry quizas le puedo dar los pies hostia joder pues ahi a ver lo tipico no en plan wildhack ok, es un hack que suele ser muy sencillo de meter en un juego en plan por mucho que uno intenta parchear todos los juegos tienen wildhacks o aimbot y tal pero en plan el de ir a toda hostia por el mapa de toda hostia lo he visto poco yo he visto el de helicóptero que sale en un video mía el pavo girando osea disparando arriba y matando a todo el dios es que eso es un cantero o este bueno es que no me ha dado tiempo para grabar lo peor que cuando he visto el cuando estaba con la clase de repente veo al lio pasa como una bala por el garaje y digo formula 1 simulator al principio pensaba se ha bugueado o algo pero no 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 hijo puto iba tan rapido es el tren tomas seguramente este en un spawn como antes la verdad es estar aquí en la puerta del spawn a ver en cual en donde estamos nosotros con la puerta abierta y el escudo ahí a ver si ya podemos ni que sea dar a los pies o algo a ver pasa tu delante dime si esta no eh donde? ahi? vale no nos han hecho run out un tio solo ya que estan madre mia vale eh eh me esta acuchillando esta aqui esta aqui me esta acuchillando eh en plan no se donde esta pero me ha quitado el escudo una cuchilla ven cabron que te voy a cegar aqui no me podes acuchillar venga chulo esta acuchillandome otra vez tio no se ni como es que a mi me ha hecho lo mismo antes pero creo que te puede acuchillar pero no disparar esta aqui es que es como mas lo cual contra un fantasma tio esta ya mano derecha 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 y le puedes dar en el pie usa rapio aaa choyo ay madre mia bueno ha estado porque se que devuelvec los puntos que ahora ya es mas descarado se ha caido Yeah, yeah.